Así que cuando estamos viendo la interpretación privada, si nosotros vamos ahí con nuestro marco de referencia, la palabra privada es como que un carácter oculto y lo contrario hoy sería hacerlo de manera pública, ¿sí o no? Claro, pero no es el mismo marco de referencia de ese tiempo. O sea, cuando dice interpretación privada se refiere a que uno no la da de sí mismo. ¿Ya? Por eso dice aquí, ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal, ¿ves? O sea, privada no quiere decir que es como que haga algo oculto, sino que privada aquí se refiere a hacerlo de mi propia cuenta. Es como que yo quiero darle el significado que yo quiero darle. Justamente lo que veíamos ayer, ¿no? Algunos que tratan de buscar un significado profundo y especial a cada palabrita y alegorizan todo. Y a cada palabra o cada verso también le dan un significado personal, el que entiendan. Y de ahí, hermanos, muchos creen que esa es la manera correcta de entender la Biblia. Por eso es que cuando hablamos de interpretación algunos dicen, no, pero al fin y al cabo cada uno tiene su manera de entender. ¿Has escuchado eso? ¿No? Sí. Todos interpretan a su manera. Así que esa es tu interpretación, yo tengo otra interpretación. Y el de allá tendrá otra interpretación. Bueno, todos amamos a Dios, no hay problema, cada uno tenga su propia interpretación. Pero no es así, pues, hermano. O sea, la Biblia no tiene diferentes interpretaciones. La Biblia solamente tiene una correcta interpretación. Así que lo que se está mal interpretando es... ¿Qué se está mal interpretando? El significado de la interpretación. O sea, si ni siquiera entendemos lo que es interpretación, ¿cómo vamos a interpretar bien, pues? Y es el colmo, pues, ¿no? ¿Tú has visto el chavo del ocho, no? Y cuando a don Ramón le dicen, ¿usted sabe el significado del vocablo tal? Y él dice, ni siquiera sé el significado de lo que es vocablo, ¿no? O sea, imagínese, hermano. Si usted ni siquiera sabe lo que es interpretación, mucho menos va a saber interpretar bien, pues. Por eso es que muchos dicen, no, que cada uno tiene su interpretación. La interpretación no quiere decir, ¿cómo yo lo entiendo? La interpretación quiere decir, entiendo como debe de ser. Entiendo como el texto lo está diciendo. Entiendo como Dios quiere que lo entienda. Esa es la interpretación correcta. Y cuando Dios nos da su palabra, amados hermanos, no ha dado su palabra para el gusto de cada uno. Al contrario. ¿Qué dice, por ejemplo, 2 Timoteo? Capítulo 4. Al contrario, la Biblia dice que no se debe entender la palabra con un gusto personal. A ver, vamos a ver qué dice acá. Por ejemplo, el verso 3. 2 Timoteo 4.3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. A ver, vamos a ver qué dice la versión, esta era la, las Américas, ¿no? Las Américas. Dice, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Luego, mira, mira lo que dice esta versión de acá, que se llama la Dios habla hoy, D-H-H, D-H-H. Dice, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Y cuando Pablo está diciendo esto, lo dicen en una connotación negativa, o sea, mala, que hay que contrarrestar esto. Así que la idea es que la Biblia se opone a que la enseñanza, o sea, el texto, sea aplicado al gusto del oyente. Y eso es que no le debemos sacar una interpretación privada, como a uno le parece. La Biblia solo tiene una interpretación, que es la correcta interpretación. Así que, ¿qué es interpretar? Es entender tal y cual está escrito. Nada más y nada menos. Vamos a repetir eso, ¿ya? Interpretar es entender tal y cual está escrito. Dígalo usted. Interpretar es entender tal y cual está escrito. Muy bien. Nada más y nada menos. No, repite. Ya, muy bien. Nada más y nada menos. Ya, ahora. Entonces, la importancia del buen uso del contexto es que nos libra de caer en interpretaciones privadas. Porque al yo analizar ese verso a la luz de su contexto, ya no le hago decir lo que yo quiero, sino lo que el texto realmente está diciendo. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos buscando Efesios 4.14. Vamos a ver por qué es importante el buen uso del contexto. Porque nos guarda del error doctrinal. Efesios 4.14. A ver si alguien lo tiene, por favor, lo lee. Muy bien. Muy bien Lo que tiene su papel, su cuerno cerca del micrófono Por favor, se escucha muy fuerte Cuando pasan su página, todo eso Entonces traten de silenciar un poquito O de alejar de su papel Lo que están haciendo del micrófono Para que no haya mucha interrupción Muy bien Entonces leíamos, hermanos, ahí el texto Que dice claramente Que dice, a ver, otro hermanito que nos ayuda Otra vez a leerlo Pastor, yo lo tengo Pero en nueva versión internacional A ver Así ya no seremos Niños zarandeados por las olas Y llevados de aquí para allá Por todo el viento De enseñanza y por la astucia Y los artificios de quienes Se ven de las artimañas engañosas Muy bien, entonces dice Para que ya no seamos niños fluctuantes La idea es de no ser llevados de aquí para allá Por todo viento de doctrina O sea, si usted se da cuenta La Biblia nos habla de un solo planteamiento doctrinal No nos dice que cada uno tiene su forma de entender Y cada uno va a levantar su doctrina Es interesante, pero hay gente que me está escribiendo O está comentando mis posts Con ese pensamiento Y está diciendo No, que al fin y al cabo Todos tienen su manera de entender Pero bueno, todos De alguna manera Nos vamos al cielo O algo así No importa si uno es testigo El otro es mormón El otro es laventista Lo importante es que sean por unas personas Y bueno, lo entienden a su manera Con tal que hacen las cosas de buena intención No La Biblia está diciendo, hermanos Que solamente hay una forma de entender la palabra Y es la manera correcta ¿Por qué crees que le dijo a Timoteo? A ver, no sé si está acá No, no está Vamos a ver Segunda de Timoteo Segunda de Timoteo Capítulo 2 Timoteo habla mucho en la palabra A ver, ¿qué dice el verso 15? Recuérdales esto No, procura con diligencia Presentarte a Dios aprobado Como veros que no tiene de qué avergonzarse Que usa, ¿qué? Que usa bien Que usa bien La palabra ¿Te das cuenta? O sea, no dice que lo usa a su manera A su gusto Como quiera Según el pensamiento de cada uno No, no hay una sola forma de trazar el texto Así que el obrero de Dios El siervo de Dios Tiene que hacerlo bien Que dice acá, por ejemplo En esta versión De las Américas Como obrero que no tiene de qué avergonzarse Que maneja con precisión La palabra de verdad Que maneja con precisión La palabra de verdad En la DHH ¿Qué dice? Como un trabajador Que no tiene de qué avergonzarse Que enseña debidamente El mensaje de la verdad A ver, voy a ver qué dice ¿Usted tiene la... ¿Qué me dijo, hermana? ¿No es la traducción viviente? A ver, léala ahí Nueva versión Nueva versión Ah, ya Muy bien A ver, léala Esfuérzate por presentarte a Dios Aprobado Como obrero Que no tiene de qué avergonzarse Y que interpreta rectamente La palabra de verdad Muy bien La NBI La NBI De las que hemos leído hasta ahorita Esa palabra Que usted ha leído La parte final Es la mejor traducción Y es NBI ¿Y por qué lo resalto? Porque hay quienes Están pensando por ahí Que la NBI Es una versión corrupta Del diablo Pecaminosa Similar a la del testigo de Jehová Y hacen una guerra Hermanos, no caigamos en esos juegos Porque eso es una guerra Entre editoriales y sociedades Obviamente para ver Porque no le conviene a uno Que salga la versión del otro Y entonces le hace una guerra Un esto ¿Y para qué? Para que obviamente tenga menos venta Y ellos vendan más O sea, este es un juego sucio Que sucede aún en las editoriales Y sociedades O sea, la NBI Es una muy buena versión ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que los últimos descubrimientos Amados hermanos Los últimos descubrimientos Que se van haciendo Obviamente nos van arrojando Mayor luz Sobre los escritos Sobre los pergaminos Sobre todo Sobre todas esas cosas Por eso es que las versiones actuales En realidad nos dan La correcta interpretación De los manuscritos más antiguos ¿Ya? Y es por eso que hay frases O hay palabritas Que no se encuentran En los manuscritos más antiguos Y eso es verdad Y tenemos que ser íntegros Bueno, eso ya lo dije en un video Tenemos que ser íntegros En reconocer esto O sea Y eso no quiere decir Que se le está quitando La esencia A la palabra de Dios ¿Por qué? Porque por ejemplo Dicen Aquí no dice Como en mi reina Valera Dios fue manifestado en carne Pero no hay ningún problema Porque el texto original En realidad no dice Dios fue manifestado en carne O sea El texto en lo original Si dice Él fue manifestado en carne Pero cuando tú Corriges eso Porque de verdad De verdad En el texto original No dice Dios Sino que dice Él No le estás quitando La divinidad a Jesús ¿Por qué? Porque el contexto Lo aclara pues Esa es la importancia Del contexto Porque versos anteriores Estaba hablando de quién Del De Dios Del Dios viviente Y a continuación dice Él fue manifestado en carne ¿A quién se refiere? Al Dios viviente pues Así que no le quitamos Con corregir una palabrita No le quitamos La esencia A la doctrina ¿Ya? En este sentido hermanos No caigamos en esas trampas Yo porque hay hermanos Que me escriben Pero pastor La NBI Le quita versos Por favor hermanos Si no hemos hecho el estudio Mejor no opinemos Eso es una mentira ¿Ya? La NBI es una buena versión Como lo son Todas las demás versiones Y como les dije también Como les dije también No toda O mejor dicho No hay versión Que no sea perfecta O que sea perfecta Hay que tener mucho cuidado ahí Porque cuando yo pienso Que tal versión Es la perfecta Ahí me voy a equivocar también Ninguna Ni siquiera La Reina Valeria del 60 Es una versión perfecta Por eso ¿Qué les estamos enseñando aquí? Que usted analice el texto En sus múltiples versiones Eso es lo mejor Sin desechar ninguna A no ser que tenga La traducción Del Nuevo Mundo De las Santas Escrituras Ahí sí pues Esa sí no es una versión ¿Ya? Muy bien A ver hermanos Pastor O sea Pues a mí me enseñan Que La nueva versión Internacional De pronto La hacen ver Como Está escrita En un lenguaje Más 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 de nuestro tiempo De nuestros días De pronto Más fácil de entender No No necesariamente es así Por ejemplo Le he dado un ejemplo ahorita El verso que usted leyó En la NBI Está mejor traducido Que los otros versos Voy a leer La nueva Traducción viviente A ver como dice La NTV Vamos a ver como dice Que es una también De las muy buenas versiones Que hay hoy El día de hoy Siempre recomiendo Esta versión también A ver Dice Esfuérzate para poder Presentarte delante de Dios Y recibir su aprobación Sea un obrero Alguien que no tiene De qué avergonzarse Y que explica Correctamente La palabra de verdad Ahora No le quita la esencia Al pasaje Pero mire esta parte De acá que dice Que explica Correctamente La palabra de verdad Usted como leyó En la nueva Traducción viviente Digo en la nueva Traducción internacional Que interpreta Rectamente La palabra de verdad Que interpreta rectamente Esa palabra rectamente Es la que mejor Se ajusta Al idioma original Porque en el idioma Original Lo que Pablo está diciendo Con esto que usa Es trazar Y da la idea de Usted ha visto Lo que hace un curtidor Cuando tenías Este Telas ¿No? Y Y él tenía que cortar Obviamente La tela De una manera recta Y entonces Empezabas en un ángulo Y la cortabas Hacia adelante Si solo un grado Tú te desviabas Al principio Al final Toda la 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 rectitud Todo el trazo Salía todo Todo mal Y se echaba a perder Toda la tela O Las pieles Y todo lo que uno cortaba O sea La idea en este tiempo Era trazar bien Trazar rectamente O cortar Rectamente Y de las versiones Y de las versiones Que hemos tenido Hasta ahora La única que usa Rectamente Es la La NBI Nueva traducción Nueva versión internacional ¿No? ¿Te das cuenta? Ahora No significa que esa sea La perfecta Y ahora Botemos las demás Y Y Y nos quedemos con esa No O sea Lo que estoy diciendo Es hermano Que no hay versión Que sea perfecta Y todas nos van a Participar algo Todas nos van a aportar algo En este caso A la luz Lo que yo comprendo La NBI Está traduciendo Un poquito mejor Esa parte La nueva traducción Bien de que me parece Excelente En esta En esta En esta vez Está diciendo Que explica correctamente En la palabra Aunque No le quita la esencia Digamos Pero no se asemeja Tanto al original Porque en el original Quiere decir Que corta bien O que traza Correctamente O sea De una manera recta Sin desviarse Ni un grado Ni para aquí Ni para allá Esa es la idea Del original ¿No? Entonces cuando yo entiendo eso Estoy entendiendo Que la Biblia Tiene como que Una línea De rectitud Y yo debo De mantenerme En esa línea De rectitud Los que han entendido Esta verdad Dicen que cuando tú Añades a esta línea Te vas al legalismo Y cuando tú Disminuyes O te vas Para abajo De esta línea ¿A qué te lleva? A lo liberal A lo liberal Lo contrario Del legalismo Es lo liberal Añadir a la escritura Legalismo Quitarle Liberal Entonces yo debo Yo debo mantenerme En la rectitud De la palabra Eso es lo que está diciendo En el contexto O en el texto original Esa es la idea Mantenerme en la línea De la palabra En la rectitud ¿Ya? Así que hermanos Estamos observando Que la Biblia Nos está informando De que hay una línea Trazada Muy recta Y nuestro deber Es no salirnos De esa línea O sea que no es que Tú tengas tu opinión Yo tengo mi opinión Yo lo miro así Usted lo mira así Todos tenemos Diferentes puntos de vista No Así no se interpreta La Biblia Sino que debo Encontrar yo Cuál es la línea Que Dios ha trazado Y no desviarme De esa ¿Me debo entender? Muy bien Número 3 Número 3 Ahora vamos a ver aquí Están saludando Algunos hermanos Que se están conectando Qué bendición Hola pastora Me han dicho No hermanos Soy pastor Por favor No escriban mal ¿Ya? Saludos Yanita Saludos Robles Saludos Rubén Muy bien Varios hermanos Que se están conectando Están saludando Dios les bendiga Tercero ¿Por qué es importante El buen uso del contexto? Porque nos da crecimiento espiritual Anoten ahí Nos da crecimiento espiritual En cuanto al conocimiento de Dios Y la edificación personal Cuidado con satanizar la NBI Emanuel Poco más le ponen Cachitos y colitas Nos da crecimiento espiritual Nos da crecimiento espiritual En cuanto al conocimiento de Dios Y la edificación personal ¿Qué dice Efesios 4.15? ¿Qué dice? Sino que Siguiendo la verdad En amor Estamos en todo En aquel que es la cabeza Esto es La idea es crecer La idea es crecer Edificarnos Dice Siguiendo la verdad No dice Siguiendo tu opinión O siguiendo mi opinión O cada uno su opinión Dice Siguiendo la Verdad No dice Siguiendo una verdad Si diría una verdad Entonces hay muchas verdades Dice Siguiendo la verdad Quiere decir que hay una sola Verdad Hay una sola verdad Y debemos seguirla en amor En una correcta actitud Y dice ¿Crezcamos en qué? En todo Quiere un crecimiento pleno Esto se llama madurez Quiere decir que Si el creyente es enseñado En la línea de la palabra En lo correcto Madura hermano Crece Así que cuando el creyente Recibe enseñanza defectuosa Básica O siempre estamos con la leche Obviamente el creyente no Crece No madura Y si no madura No es útil En el reino de Cristo ¿Ya? Crezcamos en todo En aquel Que es la cabeza Esto es Cristo O sea Esto es lo que vamos a obtener Del buen uso del contexto Que nos da un crecimiento espiritual En cuanto al conocimiento de Dios Y también En la edificación personal Y podríamos añadir ahí Entre paréntesis Colectiva Porque la idea de Efesios 4 No es edificarte por ti mismo La idea es que nos edifiquemos mutuamente Que colaboremos el uno al otro Para el crecimiento Por eso que continúa en el verso 16 Diciendo Que Según Cada miembro Según la actividad Dice que ha recibido El cuerpo recibe su crecimiento Para edificarse en amor ¿Cómo? Con la colaboración de cada miembro Según la actividad propia De cada uno de ellos ¿Ya? Muy bien Entonces Número uno Nos libra de caer En interpretaciones privadas Número dos Nos guarda del error doctrinal Número tres Nos da crecimiento espiritual Nos capacita Para enseñar a otros Nos capacita Para enseñar a otros Y dar todo el consejo de Dios Hechos 20-27 ¿Qué dice? ¿Qué dice? Nos capacita Para enseñar a otros Y dar todo el consejo de Dios Hechos 20-27 Porque no He rehuido Anunciaros Todo el consejo de Dios Muy bien No he rehuido Anunciaros Todo el consejo de Dios O sea Si usted no es nutrido En la palabra Si usted no la entiende En su contexto Si usted no la No la estudia plenamente ¿Cómo podría dar Todo el consejo de Dios? No podríamos pues ¿No? Nos tendríamos que limitar A lo que bueno Prácticamente hoy Está sucediendo A dar un consejito Por acá Un consejito por allá Una enseñanza temática Pero no estamos dando Todo el consejo de Dios Que es la Es la riqueza Espiritual En la palabra de Dios Completa ¿No? Tristemente La vez pasada Estábamos viendo Que hay creyentes Que me decían No pastor En mi iglesia Jamás he escuchado Una predicación de Abacuc Jamás he escuchado Una predica de Nahum ¿No? Siempre le damos Vuelta a los mismos temas Pero yo le decía A un creyente Tú sabes Tú sabes lo que trata El libro de Abacuc O de Ajeo Y me dicen Ni siquiera sabía Que había un libro Así ¿No? Y eso es triste Pues hermano Bueno La enseñanza Es positiva El buen uso Del contexto Precisamente Nos va a ayudar Nos va a ayudar A mantenernos En la línea Y también Nos va a hacer conocer La palabra En toda su Su expresión En toda su revelación La vamos a conocer bien Y podemos bendecir También con todo El consejo de Dios ¿Ya? Muy bien Hechos 20 27 entonces Ahora Número 5 Nos ayuda a practicar La palabra De una manera correcta Y eficaz Claro Si usted aprende A usar bien El contexto El contexto Le lleva a entender El pasaje Como es Entonces Haces una buena Interpretación Al hacer una buena Interpretación También podrías Hacer una buena Aplicación Nuevamente La aplicación Hermanos Es lo que se hace Al final El error De muchos hoy Es que leen Un texto Y ya lo están Aplicando A nuestro tiempo A nuestro momento O a la iglesia Ese es un grave error O sea La interpretación O mejor dicho La aplicación Hermanos Tiene que ser Al final de todo Primero yo entendí La mente del autor La intención Original ¿No? Todo lo que Era para los Lectores De ese tiempo De ese momento Después que yo Lo entendí bien Ahora sí Le saco una Interpretación ¿Qué verdades Espirituales De acá? Después que entendí Bien la interpretación Ahora sí Recién digo ¿Cómo lo aplico A mi vida hoy? Al final de todo No leamos Y saltemos rápido A la aplicación Porque ahí cometemos Serios errores De interpretación ¿Ya? Muy bien Entonces hasta ahí Hemos visto Las cinco Razones De por qué Es tan importante El buen uso Del contexto Ahora ¿Qué es el contexto? Llegamos a la pregunta Clave A la pregunta De rigor A la que muy pocos Se atreven A responder A ver hermanos Ustedes en sus palabras Simples En una breve frase ¿Qué es el contexto? Es un texto Antes o después De textos y tal ¿No? Ya Ahí vamos a Vamos a darnos una idea ¿El contexto es cómo se desarrolla La historia O el versículo? Ya Muy bien Vamos a hacer Otro hermano Vamos a recoger Todos los aportes Después vamos a A entrar ¿Ya? El contexto Es de lo que se está hablando En el tema O en Los versículos ¿No? En el capítulo Ya ¿Qué más? ¿Qué más? Pregunta a mí Pregunta a mí Es lo que Bueno es lo que está sucediendo Alrededor ¿No? ¿Alrededor de dónde? ¿De tu casa? ¿Del templo? Alrededor del pasaje Ah ya Alrededor Alrededor A ver ¿Qué más? ¿Alguien más? Es la Es la interpretación correcta De un texto Ya Tiene que ver Ya Más bien El uso del contexto Me va a llevar a ser Una buena interpretación O sea Está relacionado ¿No? Pero no es propiamente El contexto A ver ¿Qué más? ¿Alguien más? En el Facebook Nadie se atreve A comentar ¿Qué es el contexto? ¿Alguien más de manos? Yo no he escuchado Muy bien Por eso Pero voy a dar Una pequeña opinión Por lo que Me dio Para mí El contexto Es Aquel texto Que trae Mayor Revelar Tiene El coronavirus Entonces Muchos dicen Unge Tu casa Con la sangre De Cristo Bajen su volumen No metan El coronavirus Ya Usted dice Que es Es como Perdón No lo entendí bien Era este Es el texto Ya Es el texto Que tiene mayor Relevancia El texto Que tiene mayor Relevancia Ya Ya Muy bien A ver ¿Alguien más quiere comentar? Acá nos dicen A ver Vamos a ver José Cruz Dice Es el conjunto De circunstancias Que ocurrían En un momento Y un lugar Determinado Ana Núñez Dice Es un énfasis De lo que trata El capítulo Karen Dice Puntos claves Bueno José añade Circunstancias De modo Tiempo y lugar Muy bien Vamos viendo A ver Que sería El contexto Quien está Más cerca De la verdad Quien se va a Llevar El premio Del día De hoy Ya nadie más Quiere opinar Sería ilegal Si opino Después no digan Si eso yo iba a decir No Tramposos Son Tramposos Yo no puedo opinar Muy bien Ya Vamos a hacerlo De la siguiente manera Para que comprendamos Ya hemos determinado Ojo que algunos Están repitiendo Algunos conceptos De lo que ya hemos dicho Que no es el contexto Uno No es el No es el Transfondo histórico O sea Circunstancias Cultura Lo que pasó Eso no es el contexto Eso es marco histórico O Transfondo histórico Yo sé que a algunos Le llaman Contexto histórico Pero sería mejor No llamarle contexto Porque nos vamos a confundir Simplemente llamarle Marco O transfondo Nada más O sea Todo lo que sucedió En la época La cultura Y todo eso Eso no es el contexto Del escrito Eso es el Transfondo ¿Ya? Muy bien Están diciendo Que es un Contexto O es un texto Pero Ya vimos Que no es una referencia No es ni el Transfondo No es una Referencia cruzada No es la palabra En su idioma Original Y no es Un significado Espiritual Que tiene el texto Esas cuatro cosas Hemos dicho Que no es el contexto ¿Ya? Ahora Comprendiendo eso Vamos a ver Lo que sí es el contexto Vamos a ver El contexto Es sencillamente Entender la parte Por el todo Esa es la forma Más sencilla Que tengo de explicarlo Es que usted Entienda la parte Por el todo ¿Ya? Y si no entiendes así Te lo voy a hacer Mediante una ilustración Pues porque a veces Con un cuentito Se entiende mejor ¿Sí o no? Claro Claro pues Así que Imagínese hermanos Que yo le presento A mi hermano Juan No tengo hermano Juan Pero voy a hacer de cuenta Que tengo un hermano Juan ¿Ya? Pero En el momento que yo Te presento a mi hermano Juan Lo tengo cubierto De pieza de cabeza Con una Con una manta Que no es transparente Una manta Que lo cubre todo Todo Y lo único Que yo les voy a mostrar De él Es su mano Para que usted Le dé un saludo Pues le apriete la mano Hola Juan ¿Cómo estás? Ojo que Lo único que tú has visto De Juan Es su mano Nada más que su mano ¿Ya? Después de un día Después de un día Un día Usted está yendo Por las calles ¿Ya? Ha de cuenta Que ya pasó la cuarentena Usted está por las calles Libremente Entonces Se encuentra con Juan En la calle Se cruzan ¿Ya? No sé si allá Se cruzan Quiere decir que se ven Pues en la calle ¿No? No termina un momento Sin planificarlo La pregunta es ¿Lo reconocerá? ¿Podrá entender De quién se trata? No No ¿Quién dice sí? Yo reconocería esa mano Yo soy Pero Memoria fotográfica Lo reconocería Hasta sus líneas Sus líneas Sus palmas Su callo Todo A ver ¿Lo reconocerías o no? Algunos dudan No Dudan de su capacidad No No dice Camila Lo saluda Y puede reconocer El apretón de su mano De repente Reconoce el apretón ¿No? Este apretón Este apretón Me suena Por ahí me parece ¿No? No La idea es que si tú lo ves en la calle ¿Lo podrás reconocer? No No pues No Ahora La pregunta entonces es ¿Por qué no podría reconocerlo? Porque usted Solo ha visto su mano Pero para reconocer Y entender De quién se trata Usted tendría que ver Toda la persona Y entonces Cuando usted ve Toda la persona Ahora sí Podrá recordar Y saber De quién se trata Esto es igual Con el contexto De un escrito Amados hermanos La mano La mano de Juan Sería un verso Una frase Una oración O una palabra O sea una partecita De Juan ¿Sí o no? Como su mano Mientras que el cuerpo entero De Juan ¿Qué sería? Sería el contexto ¿Mejor entender? La mano Sería el texto El versículo La palabra El cuerpo entero Sería el Con Contexto Contexto El contexto ¿Entendiste? El contexto Es todo el escrito El texto Es una porcióncita Nada más Para que yo pueda Comprender bien Lo que está enseñando El autor No puedo quedarme Con su mano Lo que es un versículo Nada más Tengo que ver Tengo que ver el contexto Que es todo el escrito Por eso Por eso hemos dicho Que usar el contexto Es entender La parte Por el todo Ahora Usted no puede entender Ni interpretar El verdadero significado O mensaje De una palabra De una palabra O de un verso O una frase Sin entender Todo el escrito La parte O sea El verso Depende del todo Que es el texto Completo Ese texto Completo Eso es el contexto Mis hermanos ¿Entienden? Colaboren por favor Si se quedan pensando Yo no soy No soy este medio No tengo No tengo poderes Poderes mentales Hermanos Tienen que hablar Por eso he hecho el zoom Para que me hablen Por favor ¿Por qué? Porque si Si no Transmito por Facebook Y punto Bueno Yo quiero que hablen ¿Ya? Así que la idea hermanos Es La idea hermanos Es El texto O el contexto Es el escrito Completo Nada más Sencillo No tenemos por qué Hacernos Grandes bolas ¿No? Así hermanos Con un simple ejemplo Como esto Esperamos Haberles podido ayudar En su comprensión De lo que verdaderamente Es el contexto De un escrito No me inventes Y digas No ¿Qué es lo que pasó En la época Las circunstancias La cultura Eso no es Contexto del escrito El contexto Del escrito Simplemente es Todo lo que está Diciendo el texto ¿Me dejo entender? Sí Ok Muy bien Espero que responda bien En el examen Si no Jalón ¿Ya? Todo lo que dice Todo lo que dice El escrito Nos referimos A todo el libro Claro pues A todo el libro Entonces nosotros Tenemos una regla Después les voy a enseñar Esa regla Bueno Más que regla Es un principio Que dice lo siguiente Cada palabra Se debe entender Dentro de su versículo Cada versículo Dentro de su capítulo Cada capítulo Dentro de su libro Y cada libro Dentro de la Biblia ¿Me dejo entender? O sea Eso es el contexto Hermano La parte La voy entendiendo Por el todo De manera que Si tú quieres entender Una palabrita Tú tienes que entender El verso Para entender El verso Tienes que entender El capítulo Para entender El capítulo Tienes que entender Toda la carta O todo el libro Dejo entender Y para entender Bien el libro Su propósito Su mensaje Obviamente Obviamente tengo que entender A la luz De toda la Biblia Por eso que uno De los encargos De las primeras cosas Que les dije Es que tienes que aprender A leer todos los libros De la Biblia Libro por libro Si usted no hace eso Va a tener un gran defecto En su comprensión Teológica Doctrinal En su conocimiento bíblico En su enseñanza Tiene que leer Toda la Biblia Tiene que tener un panorama Un entendimiento Del panorama general De la Biblia ¿Ya? Entonces ¿Qué es el contexto? Simplemente Ubicar Ya sea mi versículo Mi palabra Tratar de entenderlo Dentro de todo el contexto O sea De todo el escrito Donde se encuentra Ahora Lo que decía mi hermano Acerca de Versos antes Versos después Eso le conocemos Como el contexto inmediato ¿Por qué? Porque son los versos Más próximos Al verso que yo quiero entender ¿Cuándo puedo usar El contexto inmediato? Cuando ya estudié el libro O sea que Antes de interpretar Un libro O si quiere enseñarlo Así a ti te toca Predicar De repente Ustedes son un predicador Y se turnan En la iglesia Y a ti te toca Un capítulo De un libro El domingo Igual tú tienes que estudiar Todo el libro ¿Usted cometería un error Si me va a estudiar Solo el capítulo Porque solamente Eso le tocó Enseñar? A veces Este No le toca un capítulo Sino la mitad De un capítulo ¿No? Una breve porción bíblica Y el error Que cometen muchos hoy Estudiar solo Esa porción Hermano No Tienes que estudiar Todo el libro Ahora te das cuenta De cuánto trabajo Es esto hermano La labor de enseñanza Tenemos que estudiar ¿Cuánto labor? Es trabajo hermano Es trabajo O sea tú crees Que vas a ir A ver Ya saco un versículo Y ya está No pues Para que tú saques Un versículo así Habrás tenido que estudiar Todo el libro Y leerlo Releerlo Analizarlo Estudiarlo En parte del libro Y eso toma Horas y horas Días Semanas Meses Solamente Estudiando el libro De Filipenses Que tiene cuatro capítulos Hermanos Yo me tomé Un poco más de tres años Solamente Para estudiar el libro De Filipenses Eso fue cuando yo inicié Luego dos años Para estudiar el libro De Efesios Hoy ya me tomo menos tiempo Para estudiar un libro Pero cuando yo inicié Yo me tomé tres años En estudiar solamente El libro de Filipenses Y le saqué el jugo A Filipenses Ya te imaginarás Cuánta enseñanza Ha salido de Filipenses Riqueza tras riqueza Que hasta el día de hoy No Ya estoy sacando Una edición Para publicarlo Pero obviamente Le estoy dando Sus últimos detalles ¿No? Pero Hay tamaña riqueza Mira De un libro De cuatro capítulos ¿Tú te imaginas Lo que es estudiar Toda la Biblia? Te va a faltar la vida Es muchísimo Es muchísimo Pero cuando no soy diligente No quiero este esfuerzo Me voy a conformar A lo de siempre Entonces ¿Qué estamos haciendo? Sacando siempre El calentado Para la iglesia ¿Has escuchado eso? No sé si en otros países Ser calentado Quiere decir Que lo que te sobró El día En la noche Al día siguiente Lo calientas Nomás y te lo comes ¿No? Y eso es lo que Lastimosamente Estamos haciendo Hoy en las iglesias En los púlpitos En las enseñanzas Que siempre estamos sacando Lo guardadito Lo estamos recalentando Recalentando Y recalentando ¿No? No hay enseñanza fresca No hay riqueza No hay profundidad Porque lamentablemente No nos tomamos el tiempo De estudiar seriamente El texto ¿No? Hermanos Mira Así usted no tiene que enseñar Usted no predica No enseña Igual tiene que estudiar Igual la Biblia Porque usted es un hijo de Dios Y usted quiere conocer A su Señor Y usted no quiere enseñar Cualquier barbaridad Usted cuando testifique No quiere hablar cualquier cosa Usted quiere hablar Palabra de Dios ¿Sí o no? Usted quiere ser usado Por Dios Solamente el hecho De conocerle a Dios Ya es suficiente motivo Para que usted estudie Diligentemente el texto ¿Verdad? Entonces ¿Cuánto más? Si ahora todavía Voy a ser de bendición Para enseñar a otros Ay, ay, ay Si esto le está infundiendo Temor Estás bien hermano ¿Ya? Yo quiero causarle Este error Más bien Si ustedes tienen miedo Frente a lo que estamos viendo Está muy bien Y la idea es que usted Mantenga ese temor Por los años hermano Han pasado cuántos años Ya 17 años Que yo estoy estudiando La Biblia Y todavía siento Ese temor Ese miedo A equivocarme A no sacar de contexto A no decir cualquier herejía Eso nunca se te tiene que ir El día que tú te sientas seguro Ay, ay, ay No, que yo ya llegué En la plenitud Ahora sí yo domino el texto No hermano Siempre hay que tener ese temor Y ese temor Es lo que te ayuda a crecer Porque ya no vas a usar El texto a la ligera Lo vas a profundizar Lo vas a leer Lo vas a escudriñar ¿Qué significa Hablar de escudriñar? Ya Más o menos ¿Se acuerdan? Yo lo dije Es escarbar en la arena Hasta encontrar agua Anota, anota, anota Es escarbar así Es escarbar la arena hermano Es escarbar la arena Esto da la idea del desierto Es escarbar la arena Hasta encontrar agua Esto es escudriñar Y esto es lo que tú Tienes que hacer Con el texto bíblico Ahora no te vayas A poner a dañar La Biblia hermano No, pues Se refiere obviamente A que profundices Busques ahí Investigues Indagues Profundamente Las verdades bíblicas Así que hermanos Tenemos ahí Lo que es el contexto Cuando ya hemos entendido Lo que es el contexto Esto nos va a dirigir a todo Para todo ¿Ya? Ejercicio práctico A ver Antes de pasar A los pasos básicos Ejercicio práctico A ver Un ejemplo Algo que podamos usar Este A ver Puede ser Vamos a usar A ver Filipenses Ya Filipenses 413 ¿Ya? Es un texto muy usado ¿No? Filipenses 413 Ahí está Muy bien Es un verso muy usado Todo lo puedo en Cristo ¿Qué me? Fortales Muy bien Como no tenemos el tiempo Obviamente no podemos hacer Todo un análisis A la epístola A la carta Lo que se debería hacer Normalmente ¿No? Simplemente vamos a tratar De condensar Entonces Pablo En Filipenses hermanos La idea de Pablo Es darle Aliento Ánimo A los cristianos Que están padeciendo Para que a través De este aliento Ellos Contiendan Por la fe Él quiere Que los cristianos Vivan De tal modo A Cristo Que a pesar De sus necesidades Carencias Persecuciones Y todo esto Ellos vivan A Cristo Por encima De todo eso Y lo transmitan Al mundo Como unas luces Como unos luminares La idea hermanos Es que Volvamos al primer amor Que tengamos a Cristo Como lo máximo En nuestras vidas Y cuando esto sucede El creyente Va a irradiar En gozo 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 Victoria espiritual Entonces Este gozo Que el creyente Encuentra En Cristo No va a poder Ser quitado Con nada Ni con la abundancia Ni con la escasez ¿No? Ni con los problemas Ni con los enemigos Nada va a opacar El gozo Que Cristo produce En tu vida Esto es la idea De Filipenses ¿Ya? Entonces Yo le puse A mi A uno de mis libros Le puse este Cristo El gozo De cada creyente Porque la idea Aquí es que Cristo Aunque trabaja De manera congregacional ¿No? Con su iglesia La idea es que Cada uno Puede asumir Una victoria Un gozo personal En Cristo ¿Ya? Aunque De repente Los demás Alrededor No lo estén Haciendo Yo puedo Todavía Este Ser victorioso En Cristo Entonces La idea De Filipenses Aunque fue Para que Y él Y él mismo Se pone Es bastante Pero a pesar Entender Porque hay un peligro Pues porque Verso 10 Que él Está contento Cualquiera Y el vivir humildemente Es la escasez O sea Él va a tocar Dos extremos Mira Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia En todo Mira esa palabra Mira esa palabra todo Mira esa palabra todo Porque desde ahí Ya menciona la palabra todo En todo Y por Todo Estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener Hambre ¿Ven? Así para tener abundancia Como para padecer Necesidad Dos extremos ¿Te das cuenta? Dos extremos Todo lo puedo En Cristo Que me Fortalece Hemos analizado El contexto Ahora como ya sabemos El contexto Puedo entender La parte Que es el texto El verso 13 Por ejemplo ¿A qué se refiere Pablo cuando dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece ¿A qué se refiere? Se refiere A que Así como Como estaba comentando Se lee En los versículos Anteriores Que ha estado En la escasez Ha estado En la abundancia Que Ha estado Inclusive Cualquier necesidad Situación Porque dice Que ha tenido En todo Y de todo Entonces bajo Cualquier circunstancia Él puede estar Contento Satisfecho Porque Todo lo puede En Cristo Cualquier circunstancia Cualquier estado De ánimo Cualquier situación Todo lo puede En Cristo Muy bien Muy bien Y se nos Aguera más Cuando seguimos Leendo Sin embargo Bien hiciste En participar Conmigo En mi Tribulación Y sabéis También vosotros O filipenses Que al principio De la predicación Del evangelio Cuando partí De Macedonia Ninguna iglesia Participó conmigo En razón de dar Y recibir Sino sólo vosotros Pues aún a Tesalónica Me enviasteis Una y otra vez Para mis Necesidades No es que Busque Dativas ¿Qué es dativas? Regalos Dones ¿No? Sino que busco Fruto que abunde En vuestra Cuenta Así que la idea Del autor es Que ellos no mal Entiendan Y piensen De que Ah Pablo Está haciendo esto Por plata Por ofrenda ¿No? Por dinero No Pablo le dice No Yo así este Rico pobre ¿No? En abundancia No es que haces Todo lo puede En Cristo Que me fortalece La idea es Que él iba a estar Contento Cual sea su Situación ¿Por qué? Porque a veces El tener mucho También te va a quitar La paz ¿Ya? Tener abundancia Por si acaso También te va a llevar A un estado Sin paz Y tener poco También Ambos te llevan A un estado De afán Pero la idea Es que Así yo esté En estos dos extremos Dice Pablo En toda situación Yo voy a estar contento Yo dependo De Cristo Yo estoy con Cristo Él me fortalece Y ya está Se acabó O sea No busco lo material Yo estoy Primando lo espiritual En mi vida Esto es lo que Pablo está diciendo En todo lo puedo En Cristo Que me fortalece ¿Cómo se usa Este contexto Cuando no se entendió? Digo ¿Cómo se usa Este verso Cuando no se entendió El contexto? Hermano Aquí dice Todo lo puedes En Cristo Ya ves Si tú quieres Una casaza De último modelo De una casa De lujo Tú lo puedes lograr Porque todo lo puedes En Cristo Que te fortalece ¿Estaría bien? No No pues Porque no está hablando De eso Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece No quiere decir Que todo lo puedes O sea Absolutamente todo Sino el todo Que está usando En el contexto En todo Y por todo Estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener Hambre A eso se refiere Ese todo ¿Ya? Entonces no es que A ver Tú quieres tener Acabar tu carrera Y ganar mucha plata Sí Lo puedes hacer Porque todo lo puedes En Cristo Que te fortalece ¿Cuántas veces Hemos sacado Esta frase Fuera de todo contexto Y le hemos aplicado Cualquier cosa? A los mismos hermanos De la iglesia Hermanos Que todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Y vamos A salir adelante Y vamos a hacer Esta actividad Cuando este verso No habla de nada Eso Habla De mantenerte Contento Y gozoso En cualquier circunstancia Ya sea de escasez O de abundancia ¿Ya? O sea que si hoy El Señor no me da nada O este mes Paso hambre Como un pan duro Amén Igual doy gracias a Dios Estoy gozoso Esa es la idea ¿Ya? Claro Algunos lo hacen Lo usan solo el todo Para lo que les gusta Nomás pues Para la abundancia La riqueza Y no lo aplica Para lo que el contexto Lo está usando También lo está usando Para la escasez Para la pobreza Así que ahí estamos Interpretando Usando el contexto Si te das cuenta ¿No? Por eso les hice un repaso De toda la carta Que es el contexto general Y luego ya les llevé Al contexto inmediato ¿Qué pasa si yo ya estudié La carta? Ya el libro Ya me empapé Del contexto general Pues en los próximos estudios Ya sea para devocionar La enseñanza Obviamente ya tengo Esa base Entonces ya más me centro En el contexto inmediato Porque ya tengo La base del contexto General A menos que obviamente No te acuerdes ¿No? Necesitas un refuerzo Bueno, repasas Pero una vez que esto Es un buen análisis A todo el libro Te vas a acordar siempre Va a tener una base ahí Entonces cada vez que ya Nos toca enseñar Un capítulo Un verso Ya yo voy Y no voy a torcer O no voy a sacarlo De contexto Porque ya estudié Todo el libro ¿Mejor entender? Muy bien Muy bien A ver Nos falta Ya Estamos entendiendo Lo que Si es el contexto ¿No? Ya entendimos Que es El todo Del escrito A ver No sé si No Ya no nos alcanza Tiempo Ahí lo vamos a dejar ¿Ya? Después le voy a dar Estos pasos Para aprender A usar bien El contexto En la próxima lección ¿Ya? Ok Muy bien ¿Alguno de ustedes Tiene alguna pregunta Hermanos? ¿Alguna Preguntita? ¿Alguna Es que vieras Que le quería Hacer una consulta Ya 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 Es una Biblia De estudios De John MacArthur Ya Ya Según Por el Creo Ellos son Cantinistas Más o menos Así Sí, sí Tiene La doctrina Que traen Es muy Transversada Ya Muchas cosas Entonces ¿Qué conocimiento O qué sabe Usted sobre eso Si es así O no? Sí Bueno A veces nosotros Compramos Obviamente Con el afán De aprender ¿No? De aprender De O a veces Nos recomiendan O pensamos De repente Si es un Predicador famoso Entonces Su Biblia Nos va a ayudar A entender Mejor A estudiar Mejor Entonces Lo compramos Con las mejores Intenciones Pero a veces Como no No conocemos Ciertos detalles Entonces Podemos Por ahí Equivocarnos ¿Ya? Ahora La Biblia De John MacArthur Es cierto Es una Es una buena Biblia Como cualquiera Yo la tengo Pero Sí es cierto Que él Tiene una Desviación En la doctrina Sobre todo Soterológica Esto es La doctrina De salvación Él es Un calvinista Pero es un Calvinista Hiper calvinista Es un calvinista Moderno En donde Te lleva A unas Exageraciones Terribles Bueno Estábamos Comentando La vez Pasada Sobre El tema Del suicidio Por ejemplo Él dice Que los elegidos No tienen Ningún problema Se pueden suicidar Porque Porque son elegidos Igualmente van a ser salvos Esa es una desviación Total ya O sea Tardo o temprano El calvinismo Nos lleva A estos conceptos ¿No? Entonces Comete muchos errores En la cuestión Soterológica Entonces ¿Qué va a pasar Que si yo tengo Lo que tú Tú dices Mi hermano No es una Biblia de estudio Es una Biblia comentada Hay que hacer la diferencia ¿Ya? Biblia de estudio No es igual Que una Biblia comentada ¿Ya? Y tú lo vas a notar Este No sé si tengo aquí A la mano Pero Tú Tú compara La Biblia Este Thompson La Biblia Thompson Si es Biblia de estudio Y dice Biblia de estudio Referencial ¿Cuál es la diferencia? Que la Biblia comentada El autor Te está como que Explicando Cada verso Y cada pasaje Según su línea De pensamiento Entonces ¿Qué pasa? Que si él tiene Una línea teológica Inevitablemente En ciertos pasajes Te va a llevar A esa línea teológica Y si uno no sabe Sobre estos aspectos Obviamente Está a merced de eso Claro que Cuando uno ya sabe No hay problema Podemos tener Todas las Biblias Porque ya sabemos Y no nos arrastra Pero cuando uno Es principiante Yo le digo No le recomiendo Usar Biblias comentadas Lo que sí le recomiendo Es usar Biblia de estudio ¿Y qué es la Biblia de estudio? Cuando no hay comentarios Del autor Si no hay referencias El autor puede Por ejemplo La Biblia de Thompson Tú Tú la abres así Y vas a ver El texto bíblico Y no vas a ver Ningún comentario Hable MacArthur Aquí está el texto bíblico Aquí tiene toda una página De comentario Bueno la Biblia de Thompson No tiene esto Sino que tiene al margen Al margen Tiene citas referenciales Citas, citas referenciales Y al final de la Biblia Tiene un conjunto De bosquejos temáticos Referenciales Y tiene algunas referencias De la época De la cultura De los mapas Todo eso que te va a llevar A estudiar O sea el autor No te mete A ninguna línea De pensamiento No te comenta la Biblia Sino que te da referencias Y tú puedes comparar La Biblia con la Biblia Lo comparas Y entonces Tú haces tu propio estudio Te obliga a estudiar Que es diferente Eso sí es Biblia de estudio Pero cuando está comentada No estás estudiando tú Estás recibiendo Lo que él te está diciendo Que debes creer Así que básicamente Esa es la diferencia Ahora No estoy diciendo Que no se Debemos tirar al tacho Nuestra Biblia de comentada No estoy diciendo eso Sí la podemos usar Pero teniendo mucho cuidado Si yo soy un aprendiz Un iniciante Sería bueno todavía No usarla Al menos puedo usar ¿Sabes qué? La parte entre libro y libro Él te da Un contexto histórico No un trasfondo Yo lo aprovecho eso Porque sí son buenos datos Bueno En cuestiones de datos Como esos datos generales Todo eso Lo puedo aprovechar Pero hay que tener mucho cuidado Cuando estamos Viendo sus comentarios ¿Ya? Ahí Ahí Nos podemos equivocar Pero ya si En el caso tuyo Por ejemplo Que ya sabes eso Obviamente ya sabes Que no es absoluto Lo que te está diciendo El problema es que algunos Cuando ven una Biblia comentada Le llaman Biblia de estudio Y ven Ven los comentarios Ahí abajo del autor Y lo que el autor dice Ellos lo toman ya Como algo Algo inspirado Algo ya absoluto Y piensan que Eso es lo correcto Bueno Eso Sí hay que tener cuidado Porque este autor Es humano Y también Se puede estar equivocando ¿Cuándo tú sabes Que no te estás equivocando? Cuando aprendes A usar bien el contexto Por eso La importancia Del contexto Muy bien ¿Alguien más? Una pregunta por favor A ver La traducción de la Biblia Cuando las interpretaciones La del diario vivir Esa como la ve Ustedes He escuchado hablar Del diario vivir Sí La Biblia del diario vivir Hermano No es tanto Un comentario Sino es una Biblia Devocional ¿Ya? O sea Lo que han hecho ahí Es que alguien O un grupo De autores Ha hecho Sus devocionales Y entonces En cada porción De la Biblia Le han colocado Estos devocionales Ahí O sea La Biblia del diario vivir Por eso se llama Diario vivir Porque es una Biblia Devocional Entonces te va A más o menos A decir Cómo puedes Aplicar O practicar Este verso A tu vida Devocional de hoy ¿Ya? Ahora No le veo nada De peligroso De malo Yo lo tengo En una versión Digital Y sí Me parece buena ¿No? Pero entiende Que es un devocional O sea No está Dando profundidad No te está comentando No está tocando Aspectos Tantos doctrinales Lo va a hacer Pero de manera Muy básica Más va a recurrir A cómo practicas Tu hoy Tu fe Qué lecciones Rescatamos De este pasaje Lo cual puede ser Provechoso Obviamente Si uno también Es principiante Y uno quiere Quiere Aplicar la Biblia A su vida O está empezando En la fe Le puede ayudar mucho Gracias Gracias Pastor Buenas Dice La respuesta Y el pretexto ¿Cuál es? Si ya sabemos Cuál es el contexto ¿Cuál es el pretexto? Ahí está Ahí mismo está La respuesta Con Texto Pre Texto Texto Antes Antes ¿Cuál es la diferencia? Ya sabemos lo que es el contexto Pero mira Contexto ¿Qué sería un pretexto? Pretexto Antes ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Más o menos Pretexto O sea, antes O sea, todo Antes Va por ahí Va por ahí El antes El antes Es pre Claro pues Previo Previo Pre siempre es antes Bueno, antes Muy bien ¿Qué sería un pretexto? Es que yo voy al texto Anticipándome a su significado Ya voy con un conocimiento preconcebido Entonces Yo no aprendo del texto Sino que le hablo O le hago decir al texto Lo que yo quiero Lo que está en mi mente O sea, pretexto Es que yo ya tengo algo concebido en mi mente Y voy a buscar el texto Para sustentar lo que yo creo ¿Me dejo entender? Es un pretexto O sea, me adelanto al texto Yo ya vengo con mi enseñanza Con mi creencia Con mi posición doctrinal Ya vengo con todo eso Y uso nada más el texto O sea, que el texto es la ayuda Para tratar de sustentar lo que yo creo Esto está mal Táchenlo ¿Ya? Está mal El contexto quiere decir que yo voy a entender Esto Cuando digo con Obviamente es en conjunto con el texto O sea, cada palabra Cada verso Cada frase Lo voy a ubicar en su contexto O sea, en su contenido ¿Ya? ¿Dónde está contenido? Entonces, ya no Ya no yo Vengo con mi tema Con mi enseñanza Con mi doctrina Sino que ahora Yo voy a aprender del texto El texto me dice a mí Lo que yo debo creer Y lo que yo debo aprender o enseñar Pero en el pretexto es diferente Yo domino al texto ¿Me debo entender? Sí Sí Muy bien Sí Sí Muy bien Qué bueno Por eso dicen Un texto Sin su contexto Es un Pretexto Claro Esa es la idea Cuando yo entiendo el texto Sin su contexto O sea, sin el lugar donde pertenece Es un pretexto O sea, ya vengo yo con una enseñanza preconcebida Entonces ya no aprendo del texto Más bien Es como que el texto Aprende de mí Más bien Qué tal cosa, ¿no? Le enseñamos a la Biblia, hermano ¿Ya? Ahora entendemos mejor esa frase, ¿no? A veces la hemos repetido Y ni siquiera la entendemos Muy bien Emil dice Pastor, deme las herramientas necesarias Para empezar a estudiar la Biblia Hablando de herramientas O libros No hay mejor herramienta Mejor comentario Mejor diccionario Que la Biblia ¿Ya? De la Biblia Que la Biblia misma Anótalo ahí si quieres, hermano Frase del Pastor Jonatán No hay mejor herramienta Recurso Comentario Diccionario De la Biblia Que la Biblia misma Yo le añadí más palabras, ¿no? Esa es verdad O sea, la mejor herramienta Que tenemos para entender la Biblia Es la Biblia misma, hermano Debemos comparar Aprender a comparar la Escritura Con la Escritura O sea, las herramientas Cuando uno dice Pastor, deme herramientas Uno piensa que le va a dar Ah, cómprate el libro tal De tal autor El comentario tal El manual tal ¿No? El auxiliar tal No Es la misma Biblia O sea, lo único que tú requieres Son recursos hermenéuticos A comparar la Escritura Con la Escritura Y cuando tú entiendes la Biblia Por ejemplo, los pasos que te he dado hasta ahora son Léela por completo Libro por libro Capítulo por capítulo No tomes en cuenta la división De esos títulos que hay en tu Biblia Respeta el contexto Ya sabes lo que no es el contexto Ya sabes más o menos principios El marco de referencia El texto El trazar correctamente Mantenerme en la línea Entonces voy aprendiendo principios Que me van guiando en mi estudio bíblico Y esto es mucho mejor Es mucho mejor Ya después que usted ya domina esto Ya comienza a sacar sus propios estudios Devocionales Sus enseñanzas Recién puede ir a consultar otras fuentes Y entonces ¿Qué va a hacer? Cuando consulta otras fuentes De repente Simplemente es una comparación Para De repente Ver aspectos Desde el punto de vista De otro estudioso Y lo que a usted le va a encantar Es que gran parte De lo que usted descubrió En su estudio personal No es O sea Lo que escribe en otros No es nada nuevo Es exactamente lo mismo Y esto te anima mucho Esto es lo que a mí Me comenzó a suceder En un inicio pues En un primer inicio Cuando comencé a estudiar El texto bíblico Por mí mismo Luego de un periodo de tiempo Este Ya comencé a revisar Otras fuentes Y me he dado cuenta Que yo había hecho Exactamente lo mismo Exactamente lo mismo ¿No? Y bueno A medida que uno va estudiando Más Algunos libros De repente te van a dar Algunos datos históricos Algo que depende a ti Tú no sabías Claro Y de repente te va a hacer Profundir un poco más Pero no te va a cambiar La interpretación O sea En realidad estos textos No son definitivos Para entender El texto bíblico No son absolutos O sea No los necesitas En realidad ¿Ya? Lo que sí necesitas Al inicio Al inicio Es tener solo tu Biblia Y aprender a usar recursos O principios Para estudiar por ti mismo La Biblia ¿Ya? Bueno Ok ¡Gracias!